Estas letras Se pierden con cada palabra, con cada momento que espere vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos Me duele tan tu sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amar, nací hasta morir, alzándome a la nada y viéndote para ti Me duele aquel abril cuando yo te la vi Volviste en mera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Oh no, oh no, oh no Me duele amar, nací hasta morir, alzándome a la nada y viéndote para ti Y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos Me duele tan tu sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amar, nací hasta morir, alzándome a la nada y viéndote para ti Me duele amar, nací hasta morir, alzándome a la nada y viéndote para ti Me duele aquel abril cuando yo te la vi Volviste en mera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Oh no, oh no Oh no, oh no No hay nada más frío que un amor que se ha ido Y de Guadagüeno más bonita Extras románticos por una realeza Me duele amarte tanto Y de Guadagüeno más bonitas Cu fps Unos 、、